Hola mis queridos hermanos alrededor del mundo, mis saludos, fuerte afecto, un deseo de que nuestro Señor en este mismo instante nos abrace con esa fuerza viva de su amor, que el Señor nos unja con su aliento. Mis queridos hermanos, desde Creciendo en la Fe, el canal de Dios en Youtube, donde te hablamos de Dios y te llevamos a hablar con Él a través del maravilloso milagro de la oración. Promesa de nuestro Señor Jesús. Tú habías pensado hermano, en esa verdad, en poder creer que verdaderamente nuestro Señor Jesús está en medio de nosotros cuando nos reunimos en oración, hemos meditado profundamente en eso, nosotros podemos tomar conciencia de esa verdad y creer que en esos momentos en que dos o más nos reunimos en oración aquí en la tierra, a pedir al Padre, nuestro Señor Jesús va a estar allí en medio de nosotros. Eso lo dijo Jesús, es una promesa de Dios, cielo y tierra pasarán, mas su palabra jamás. Gloria a Dios. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Amén, aleluya. Señor Dios, en esta hora mis hermanos, en este instante, te pido vamos a levantar los brazos al cielo y suplicar a Dios que esa promesa y esa verdad la podamos guardar muy dentro de nuestro corazón y de nuestra mente y ponerla en nuestras prioridades de vida. Reunirnos con Dios, hablar con Dios, saber que nos escucha y darle amor a ese Padre que nos ha creado. ¿Sabes cómo es? Como aquel que tiene una mascotica, aquel que cría conejitos, aquel que cría ovejos, aquel que tiene caballos. Somos los hijos de Dios, ese amor donde nos quiere consentir y no podemos ni siquiera agradarnos o hacernos feliz con ese amor de Dios. Y pasa en toda la humanidad y pasa en cada corazón porque hay un velo que quiere impedir que veamos el camino y las cosas de Dios. por eso mis hermanos, ese es, ese gran reto que tenemos que plantearnos en la vida, por curar, conocer a Jesucristo verdaderamente. La prueba más hermosa es que podemos creerlo si lo pedimos porque la fe es un don y el Señor lo regala. Vamos a pedirle al Señor, pero ¿sabes qué, hermano? Es como cuando esperamos algo de alguien aquí en la tierra que tenemos que ser detallistas. Bueno, Dios espera que lo busquemos, que le creamos para que entonces su fuerza divina pueda actuar sobre nosotros. Es lo que nos pide y nos preguntemos por qué. Bueno, porque el Señor está esperando que nosotros le demos el permiso para que obren nosotros, para que actúe en nosotros, porque Él nos ha creado libre con una libertad que la hemos transformado en libertinaje. ¿Y sabes por qué? Porque esa libertad o en esa libertad no hemos sido capaces de vivir felices de la manera que Dios pide, sino que hemos decidido ser felices de la manera que nos agrada. Y quizás no podamos comprender ese misterio, quizás sea la cruz que nos toca llevar, el sacrificio por esa promesa nueva, por esa, perdón, por esa vida nueva, esa promesa de un mundo nuevo y una vida nueva en la eternidad, en la gloria de los cielos, en la presencia de Dios, donde seremos como ángeles, donde no habrá más llanto, ni más muerte, ni más tristeza, ni más enfermedad. Vamos a pedirle a Dios que nos permita creer verdaderamente, porque seguro que creyendo vamos por esa gracia divina de Dios, porque es el Señor el que nos va a dar ese regalo de ser transformados. Tengamos esa esperanza y podamos un día alcanzar aquel mundo nuevo, hermanos, que ya no es de carne, pero que sí será eterno. Y si aquí nos gusta, imagínate cómo será el lugar donde vive Dios. Y ahí hemos sido invitados a la casa de Dios. Después de esta vida, es un regalo que nos ha regalado nuestro Padre. La oportunidad de continuar vivos, pero ya no aquí en la tierra, porque la carne la perdimos por el pecado. Sin embargo, ha sido tan grande ese amor de esa obra maravillosa que ha hecho, que somos nosotros. Entonces, podemos seguir viviendo allá, y vino nuestro Señor Jesús a demostrarlo, porque Él se levantó después de tres días. Y esa es la gran promesa de nuestro Padre. Eso es lo que nos está pidiendo Jesús, que prediquemos por el mundo. Y para poder resucitar en esa vida nueva, necesitamos hacer la voluntad de Dios. Bueno, sacrificar quizás tantas cosas, pero a cambio de algo tan maravilloso, ¿no crees que vale la pena? Claro, pero tenemos que creerlo, porque si lo creyésemos, entonces de seguro que no habría ni que preguntarlo. Es como que un día la NASA te diga, sí, ahí está el reino de los cielos, lo hemos visto. Y ahí no se va en aviones. Ahí se va en ese mismo instante, donde termina la vida aquí, y nos vamos a presentar delante de nuestro Señor. Estamos naciendo en aquella vida, al cerrar nuestros ojos en esta. Y luchemos porque de verdad cuando llegue ese momento, podamos al menos haber encontrado esa gracia divina y habernos arrepentido. Y entonces, que para el momento de la muerte podamos creer en Dios y en su promesa. Y creyendo, entonces ganar el cielo. Porque es que es bueno haber tenido una vida maravillosa y buena aquí. Muchos lo han hecho. Y hemos vivido y comido como hemos querido, porque nos lo merecemos y no hay otra vida. Muchos católicos lo hemos repetido, lo hemos dicho, lo hemos escuchado. Vamos a vivir porque no hay otra vida, esta vida es una sola. Y eso es lo que el demonio innombrable quiere que tú creas. Acuérdense, mis hermanos, que desde el canal de Dios en YouTube, Creciendo en la Fe, suplicamos a Dios cada día para que podamos ver y escuchar las cosas de Dios que en la mayoría de las veces no podemos por nosotros mismos. Y podamos aprovechar ese regalo que es el más maravilloso regalo que hemos podido recibir en toda la existencia. Una vida nueva. Es decir, podemos seguir viviendo. Y por qué no lo creemos, si aquellos hermanos, Pedro, Juan, María, Magdalena, toda esa gente lo vio. Los judíos cayeron a los pies, muchos de ellos. Y gloria a Dios que hemos podido nosotros conocer de Jesús. Y la invitación es a que creamos a Jesús. Para que creyendo en Jesús podamos transformar nuestra vida. Él nos va a ayudar. Perfectos no somos y Él lo sabe porque por nosotros los pecadores fue que Él vino. Entonces, no digas que eres indigno y que no mereces a Dios porque estás despreciando la invitación de Dios. Él vino y lo repitió por los pecadores. Por los más manchados, que son los que más perdón necesitan. Necesitamos. Yo primero, Señor. Indigno, pecador, hijo tuyo, Dios, clamo que tu gracia y que tu amor caiga, Señor, abundantemente sobre nosotros y nos permitas ver y escuchar, Dios amadísimo. Que sean muchas las almas que podamos compartir contigo en aquel reino maravilloso para adorarte, alabarte, bendecirte y glorificarte por toda la eternidad. Heme aquí, Señor Dios, ante ti, clamando de tu auxilio divino, Señor, para que por tu gracia y por tu amor pueda yo también creer esa maravillosa verdad. Pueda transformar mi vida por tu gracia y por tu amor porque te lo quiero pedir de corazón. Transformame, Señor. Lávame, Señor. Restáurame. Purifícame, mi Dios. Permíteme conocerte. Oh, Señor Dios, alabado y bendito sea tu nombre. Pecador y manchado, indigno, ante ti me postro, Señor, creyendo y confiando en tu bondad. En tu misericordia insondable, Señor. Grande y maravilloso Dios, mírame con compasión y perdóname, Dios. Ayúdame, Señor. Ayúdame a ver. Ayúdame, Señor. Gloria y alabanzas a tu nombre, Dios eterno y bendito. Gloria a ti, mi Señor. Aleluya, Dios santo y glorioso. Amén. Y así es como el Señor nos envuelve cuando entregamos nuestro corazón en las manos de Él, confiados, pacientes. Pero muchas veces tiene que la desgracia presentarse para entonces muchos podamos caer a los pies del Señor. Y nuestro Señor solo nos invita, hermanos, es a amar. Amá a tu hermano como a ti mismo. Amáos los unos a los otros como yo os he amado. Y dijo nuestro Señor, sean misericordiosos entre ustedes como mi Padre que está en el cielo, es misericordioso con cada uno de ustedes. Y pide que hagamos el bien. Y dejó unos mandamientos que cumplir. Pero todo por bien. Para lograr la verdadera convivencia, con respeto. Para no matarnos. Para que no se nos ponga el corazón de piedra y poco nos importa el que pasa hambre, que es un hermano. Que amando a ese hermano es como vamos a alcanzar la gloria de Dios. Y tenemos que creerlo. Y tenemos que poder agradar a Dios. Tenemos que poder agradar a Dios. Y no es agradar a Dios por darnos de buenos y de santos, como muchos dicen. Esta es edad de santo. Esta es edad de santa. Es para que podamos ser merecedores de la gloria de Dios. Es para que, conociendo a Dios, podamos un día también tener la oportunidad de llegar al cielo. Desde Creciendo en la Fe, el canal de Dios en YouTube. Te invitamos, hermano o hermana. Vamos a comenzar a tomarnos esto en serio. Porque de que vas a sentir cambios, los vas a sentir y los vas a vivir. Y van a ser hermosos. Quizás has escuchado muchas veces de señoras o señores que tienen experiencias maravillosas con Dios. Tú también estás invitada de la misma manera. Dele sí a Cristo. Que quiere sentir esa fuerza maravillosa. Que va a cambiar el norte de nuestras prioridades. Va a cambiar el norte de nuestros pasos y de nuestro destino. Y la gran pregunta, mis hermanos, ¿cómo agradar a Dios? Ya sé que me habrán escuchado que agradará a Dios para ganarnos el cielo, ¿verdad? Y tú, te pregunto de verdad, como si tuvieras frente a un espejo y detrás de ti a Jesús. A quien no podemos mentir. Y pregúntate, ¿realmente te has tomado en serio la verdad, la certeza de la promesa de nuestro Señor Jesucristo de una vida nueva y eterna en la presencia de Dios? Y estamos viviendo la vida de la manera que estemos agradando a Dios. Seguros de que cuando veamos al Señor, seremos irreprochables, intachables, como esos niños. Ah, con las mejores calificaciones. Porque si de verdad creemos, entonces debe preocuparnos más que cualquier otra cosa. Dicen las palabras, las escrituras que... Es en la presencia de Dios, en un reino maravilloso y eterno. Dijo nuestro Señor Jesús, Donde no habrá más llanto, ni más dolor, ni más tristeza, ni más enfermedad, ni más muerte. Seremos como ángeles, adorando, alabando y bendiciendo a nuestro Señor por toda la eternidad. Y ahora, ¿en qué prioridad de mis actividades diarias en la vida yo tengo mi tiempo con Jesús? ¿Con qué frecuencia yo me acerco al Señor? Porque también acabamos de hablar de la promesa de que Él estará en medio de nosotros. Y entonces, ¿por qué en nuestras casas no nos enseñaron y nos enseña que al menos una vez al día tenemos que reunirnos con el Señor? 10, 15, 20 minutos, 30 minutos. ¿Qué tan importante es Dios en nuestra vida y qué tiempos le vas a dedicar? Porque con Dios no podemos ser hipócritas. Si sabemos que existe y no le visitamos y no hablamos con Él y no le dedicamos tiempo. Pregúntate, hermano, ¿qué clase de relación es esa? ¿Qué madre ama a su hijo si no le demuestra amor? ¿Qué hijo que no le demuestra amor a su madre? Comienza su madre a creer que no le ama y que está preocupada. Mi hijo no me ama, mi hijo no me abraza, mi hijo no me besa. O mi esposo sí está raro, mi esposo no me toma en cuenta. Yo sé que algo está pasando, no es el mismo. O mi mujer, aquí algo anda raro, no es la misma. Y todo va en la medida del amor. Y con Jesucristo. Pregúntate cuánto tiempo en el día conversas con Él. No un Padre nuestro echado, Señor. Dejarte hablar y conversar con Él. Y saber que te está escuchando. Y establecer una relación con Dios. Tenemos la vida nueva y la creemos, pero es que no la vivimos para ganarla. No vivimos esta, para ganarnos aquella. Y nos sentimos merecedores. Y no podemos darnos cuenta de nuestros errores. Así como no podemos comprender realmente la certeza de que tenemos que tomarnos en el serio. En el serio. Como que deberíamos escuchar cada día y cada instante. La vida nueva, la promesa, conocer a Cristo. Ustedes no ven como la televisión bombardea con publicidad. Y marcas muy reconocidas y se siguen anunciando porque se quieren perpetuar en la mente de los seres humanos a lo largo de la descendencia. Y el regalo más importante que podemos tener los seres humanos, que es una vida nueva. Tenemos esta y la amamos y no queremos perderla para nada. Ni nos gusta hablar del último día de nuestros días aquí en la Tierra. Pero es que un día va a llegar y nos puede sorprender a cualquier edad. Y entonces, se nos ha regalado la posibilidad de seguir viviendo. No lo podemos creer. Y dicen, es que nadie ha regresado de allá. Y yo les pregunto, ¿ustedes no creen en Cristo? ¿O es que Cristo no bajó a los infiernos? A postrar de rodillas a Lucifer para arrebatarle de las manos la muerte y resucitar para que tú y para que yo, gloria a ti, amado Dios, también podamos vencer la muerte amando a Cristo, conociendo al Señor Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y solo se va el Padre a través de mí. Gloria a Dios, aleluya, palabra eterna de nuestro Señor. ¿Qué tiempo más podemos seguir perdiendo que procurar comenzar a enmendar nuestros errores? Y no importa cuánto manchado estés. Dice la palabra que aunque estés color púrpura del pecado, el Señor nos dejará más blancos que la nieve. Gloria a Dios, ¿cuánto decimos gloria a Dios? Amén, aleluya, Señor. Y levanta tus manos al cielo, y créelo, y háblale, y clama de esa fuerza viva, que solo desde ese reino maravilloso pueda descender para ti en este instante. Clama a Dios fuerzas, ahora arrodíllate, entrega tu corazón a Cristo, y abra tus brazos, y llámalo, envítalo. Clámalo, que tome control de tu vida, a que saque de ti lo impuro, a que saque de ti lo que te agobie y te entristece. Clámalo con fuerza y con fe. Clámale a un Padre, que escucha. Clámalo con fuerza, y queda más por aquel pecador que regresa arrepentido, que por los justos que están allí seguros en su casa. Clámalo con fuerza, hay mucha alegría en el cielo cuando un pecador se postra ante Dios y abre su corazón. Hazlo ahora, en este instante, y dile a Cristo, Señor, deme aquí postrado ante ti. Y si tienes que llorar, llora, vacía tu corazón con las lágrimas, y se convierta en tanto. En ese dolor, para gloria de Dios, en esa ofrenda, para gloria de Dios, de purificación, de santidad, de perdón, de liberación, de sanación. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, Señor. Alza tus manos, mi hermano, mi hermana, y alaba a Cristo que está allí contigo en este momento. Alaba a Cristo con la fuerza de tu alma y de tu corazón. Siéntelo, dile, Señor, en mí aquí, aquí estoy. Dile, Señor, toma mi vida. Señor, haz de mí lo que tú quieras. Señor Jesús, Señor Dios, hágase en mí según tu palabra. Y dame fortaleza, Señor, en medio de la prueba. Ayúdame, Señor, a vivir mi vida, para amar, para perdonar. Gloria al Señor, aleluya, gloria a ti, oh Dios eterno y glorioso. Bendito tu nombre, Señor, te alabo y te bendigo y te doy gracias por estos maravillosos momentos. Que tu presencia, Señor, nos inunda. Que tu presencia, Señor, nos toca y nos transforma. Que tu presencia, Señor, sigue penetrando, sanando y liberando. Ese corazón, esa alma, ese cuerpo, enfermo y cansado, libera, Señor. Sana, Señor. Pídele a Dios, mi hermano. Pídele a Dios, dile dónde es tu dolencia. Y pídele a Dios sanación en este momento. A ti, oh Padre glorioso y eterno, por el dolor de Cristo en la cruz. Por aquella agonía de nuestro Señor en el huerto de los olivos. Por aquel vinagre, Señor, que vino amargo en ese momento. En que nuestro Señor, más sediento, pidió agua. Por aquellos azotes injustos, Dios, nuestro pecado y nuestra maldad la dejamos ante ti, Señor. Señor, llévate de mí todo lo que me aparta de ti. Llévate de mí, Señor, mis malos pensamientos. Llévate mi soberbia. Llévate mi terrequedad. Llévate, Señor, mi rencor y mi envidia. Y ayúdame, Señor, a poder amar y abrazar y a liberar mi mente y a mi corazón. Libérame, Señor Dios, de las perversidades del diablo. Y ayúdame a ver donde no puedo por mí mismo. Ven, Señor Dios, ven, ven, ven. Y sana y transforma y libera y restaura y purifica, oh Dios, a ti, Padre. Para gloria, gloria tuya, Señor, que se manifieste tu poder en medio de nuestros hermanos. Que en nosotros, Señor, tu sangre misma derramada por amor, nos lave y nos selle contra toda perversidad, contra toda maldad, contra toda mentira, contra toda tiniebla, oh Dios eterno y glorioso. Somos tus hijos amados. En ti creemos y en ti esperamos. Aleluya, oh Dios bendito. Glória a ti, Señor. Glória a ti, Señor, y de gracia, Señor, que se manifieste tu poder en medio de nuestros hermanos y descansa con el clave. Glória a ti, Señor, y de gracia, Dios, que se manifieste tu poder en medio de nuestros hermanos y descansa con el clave. Glória a ti, Señor, y de gracia, Dios, que se manifieste tu poder en medio de nuestros hermanos y descansa con el clave. Aleluya Señor a tu nombre santo y bendito Gloria y alabanzas a ti oh Dios Padre eterno y glorioso Gracias Señor Jesucristo Redentor Hijo de Dios Que nos devolviste la vida Señor y la esperanza Gracias a ti Espíritu Santo Amor del Padre y del Hijo Que nos acompañará cada uno de nuestros días aquí en la tierra Gracias a los ángeles que nos guían y van delante de nosotros Para custodiarnos, para cuidarnos La belleza de nuestro Señor ¿Qué vamos a hacer hoy para agradar a nuestro Señor? ¿Qué vamos a hacer hoy? Para además de acercarnos al Señor Inspirarnos en conocer cuál es su voluntad De cómo conocemos la voluntad de Dios Vamos a conocer el Evangelio de nuestro Señor Jesús Vamos a repetir cada día cuáles son los mandamientos de nuestro Señor ¿A qué nos invita? Y preguntarnos si lo estamos haciendo La pregunta es Calumnias, mientes, manipulas, robas Deseas a la mujer del prójimo Hablas mal de tu hermano Creas situaciones para sacarle provecho Aunque eso vaya en detrimento de otra persona Andas siempre viviendo la vida creyéndote tú como mejor Y siempre mirando al resto de la gente Como que qué mal Y qué mal Y qué mal Y qué mal Y tal vez vives la vida aislada Aislado Y te justifica porque así eres Quizás Puedes tener una legión de demonios sobre ti Que te están apartando del amor Que te están apartando De esa maravillosa fuerza viva De amor de Dios Que mueve el mundo Que se llama amor Dios es amor Dice la palabra que el que no ama No ha conocido a Dios Dice tú siempre hablas mal de tu hermano Y si siempre estás criticando y menospreciando al resto Y sintiendo envidia Y enojándote cuando Aquel pudo lograrlo y tú no Y comparándote siempre Y queriendo tener lo que aquel tiene Porque mi cuñada lo tiene Porque mi amigo se lo compró Porque el hijo de mi amiga lo tiene y yo también Y a veces se pelean las familias Porque falta el amor No nos damos cuenta Y nos ofendemos Y nos enojamos Y pensamos que aquellos hablan puras cosas locas Y aquellos se creen más Es Dios quien nos ve Es Dios quien nos escucha Es Dios quien cada instante de nuestros días Lo guarda Y lo conoce perfectamente bien Y no hay que preguntarse cómo lo hace Es Dios Él nos creó Y nos dio Mira cuánto conocimiento nos ha dado Y nos sigue dando Y su empeño Y nos usa Para que tú y yo comencemos Entonces a trabajar seriamente en creerlo Y que estos mensajes podamos compartirlos No son cosas de cualquier cosa Es lo más serio Estamos buscando ir a Marte para continuar la vida y la especie La carne va a morir donde estemos siempre Pero la vida eterna No te la puede arrebatar nadie más que tú mismo La vida eterna Te la puedes arrebatar solo tú Lleno de soberbia Odiando Envidiando Criticando Hablando mal Siendo hipócrita Haciéndole creer a la gente Una cosa que no es Y Dios no te ve No te da pena mirar a Dios Y decir Guau Tú me estás viendo entonces Y me has visto todo este tiempo Y no te da vergüenza O es que quizás no lo crees Tenemos que postrarnos Delante de Dios Porque somos miserables Y no nos quitemos No nos quitemos A cada cual lo que nos toca Pero si somos sinceros Solamente podremos Sentir entonces Deseos de comenzar a agradar a Dios Su misericordia es más grande Que todas las miserias De todos alrededor del mundo Eso quiere decir Que no desprecie ningún corazón Por manchado que esté Cuando Dios ve Que verdaderamente hay arrepentimiento Y que quieres cambiar Pero eso se logra Por la gracia de Dios Buscando a Dios Conociendo a Dios No esperando que llegue El momento de la muerte Para arrepentirte Viviste una vida entonces Que nadie te quiso Y todos te apartaron de ti Porque vivías Como gruñona Y como gruñón Y los nietos Te tenían miedo Y la gente habló mal Y trataste mal a la sirvienta Y nunca te arrepentiste Y engañaste a tu mujer Una y cien veces Y yo soy el macho Y que orgulloso Te sentiste Y te atreviste a traicionar A tu marido Y tu hijo Pudo haberse enterado Y sabes cuánto dolor Le pudiste haber causado Porque así es la sociedad Si el varón le duele El que se hable mal De su madre Pero aún así Dios nos ama Dios quiere cambiarnos Dios hace la más grande fiesta Cuando llegamos ante él Verdaderamente con corazón arrepentido Y ha prometido Que nadie Será despreciado Cuando Ese corazón arrepentido Se postra a los pies de Dios Gloria a Dios ¿Cuántos decimos Gloria a Dios A ese amor tan maravilloso Incondicional? ¿Cuántos queremos Comenzar Desde hoy A tomarnos en serio Y buscar a Cristo A pesar de todos los obstáculos Que van a presentarse? ¿Dónde voy? ¿Dónde me reúno? ¿Dónde asisto a la Eucaristía? ¿En qué grupo me pongo? Porque entonces En todos los grupos Comienza la envidia Y el chisme Y la maldad ¿Por qué? Y después nos preguntamos ¿Por qué hay tanto dolor Y sufrimiento en el mundo? ¿Hasta cuándo Vamos a vivir En una mentira? ¿Cuándo vamos a comenzar A amar de verdad? ¿O es que ustedes creen Que a Dios Lo vamos a engañar? Está en cada uno De nosotros Hermanos ¿Qué voy a hacer Para agradar a Dios? Sí Te va a dar a cambio Una vida eterna Qué bueno Al menos Nos estamos dando Las cosas de gratis Que no nos gusta Siempre nos gusta dar Pero hay que esperar Algo a cambio Que me retornen ¿Y por qué somos así? Pero ¿sabes qué? Basta que hoy Pidamos a Dios Que nos cambie Y comencemos A buscarlo cada día Y sigan señores Hermanos míos Mis queridos hermanos Juntos Acompáñennos Para eso El Señor Jesús Nos pidió Que nos reuniésemos Como iglesia Tú y yo Y todos nuestros hermanos Somos la iglesia Lo demás Son los edificios Donde la iglesia Se reúne Vamos a mejorar La iglesia Cada uno De nuestros corazones Sagrario De ese Espíritu Santo Vamos A trabajar cada día Para creer esta verdad Y comenzar Una relación hermosa Con Jesús Compartan estos videos Hermanos Es una manera De evangelizar Y llevar al mundo La promesa De nuestro Señor El tiempo puede ser Mañana Si mañana morimos Vamos a ver A Jesucristo Ese será el momento Entraremos al cielo O nos mandarán A un purgatorio O simplemente O simplemente no veremos Más que un infierno Y no lo queremos creer Porque quieren aterrorizar Porque quieren aterrorizar al mundo Porque quieren aterrorizar al mundo No No Es que somos más que Dios Y hay que ir Ante Dios Vamos a luchar aterrorizar al mundo Vamos a luchar por agradar a Dios Eso es lo más amoroso Es lo más amoroso Es lo más amoroso que puede haber Por eso vale la pena conocerlo Vamos a conocerlo Vamos a conocerlo Vamos a conocerlo seriamente Aquí estoy Señor Ante ti postrado Ante ti levanto mis brazos Señor Y postro mis rodillas Y me humillo ante ti Señor Como miserable pecador Deseoso de ser transformado Señor Sáname Señor Perdóname Señor Restáurame Señor Libérame Señor Purifícame Señor Santifícame Dios amado Y bendíceme Y bendice mis sueños Y bendice esta relación contigo Y bendice mi familia Bendice mi pueblo Y bendice esta tierra Señor Y bendice a nuestros gobernantes Para que trabajen con justicia y honestidad Para que se acabe la corrupción Para que se acabe la maldad Para que se acabe el robo y la envidia Para que se acaben Los regímenes sometedores Que humillan y que empobrecen Y que matan al gusto del dictador Y que el Señor Abra nuestro corazón Que lo traspase con la fuerza de su amor Penetre y lo purifique Y toda ponzoña venenosa del demonio Se ha lanzado al fuego del infierno Y nuestro corazón Lleno de la fuerza divina Y el amor de Dios Transforme nuestro caminar Nuestra mente Nuestros pensamientos Nuestros actos Nuestras palabras A ti oh Padre eterno y glorioso Santo y poderoso Señor Obra en nosotros Tú que eres bueno Padre glorioso y santo Úngenos con la fuerza de tu amor Derrama sobre nosotros Señor Tu gracia Tu divinidad Tu misericordia Todos tus dones Y frutos sagrados Señor Desciendan sobre nosotros Nos acompañen siempre Tómanos de la mano Y muéstranos el camino Guía nuestros pasos Ilumínanos Y bendícenos Señor Dios todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo Amén 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 Amén